Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul El mar sobre el frío sueña un trago y creer. Ya vuelve estado dormido, recogiendo el estribe. Otro en el pecho de la madre, desde la piel de emoción. Una oscuridad de sol, se caen contando esta canción. ¡Juricito costelo, duérmase! ¡Juricito costelo, duérmase! ¡Juricito costelo, duérmase! Estaöllia, nos permita a validation en este álbum. ¡Juricito costelo, duérmase! List a la virgen join ra, se caen contando esta canción, en este álbum. El niño ya se ha dormido, la luna al suyo brillar. Atacándose en las aguas, por entre el Camarotá. La risa de la libertad, parece que viene ya, en el sol y por el cielo, por el río Paraná. Un incito costero, duérmase. 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 Un incito costero, duérmase.